El objetivo de este y el conjunto con el zonográfico es concienciar a la gente para la reducción de plásticos con el fin de evitar la contaminación marina, promoviendo el cambio de consumo sostenible a través de ver agua del grifo. Intentamos concienciar a los alumnos para que mejoren el medio marino y en este caso, junto con Global Omium, hemos tenido la oportunidad de desarrollar este taller. ¡Gracias!